En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a la llena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis hermanos, una de las palabras más bellas y más importantes del Nuevo Testamento es la palabra gracia. Esta palabra en griego se dice haris y está presente, por ejemplo, en euharis, euharistía. La eucaristía es la buena gracia, la acción de gracias. La palabra haris también está presente en el sustantivo harisma, de donde viene carisma, el carisma. Los carismáticos, se los encuentra uno hasta en la Santo Tomás. Carisma, los carismáticos. Es la palabra gracia. La palabra gracia es muy importante. Vamos a situarnos un poquito en por qué esa importancia. Es importante porque es necesaria. Y la gran pregunta es, ¿por qué es necesaria? Creo que la mejor manera de descubrirlo, es cuando nosotros hacemos un contraste. Entre la ley de Moisés y la ley nueva del Espíritu que trae Jesucristo. Efectivamente, la ley de Moisés nos enseñaba muchas cosas importantes. La ley de Moisés educó nuestra conciencia. La ley de Moisés, dice el Papa San Juan Pablo II, saca a luz aquellos preceptos que nuestra propia razón descubre como lo bueno y lo malo, lo que se llama la ley natural. La ley de Moisés es una lámpara, es un faro muy potente que ayuda a descubrir lo bueno y lo malo. Pero tiene un problema la ley de Moisés, o en realidad más de uno. El primer problema que tiene la ley de Moisés, es que aunque muestra lo bueno y lo malo, no nos da la fuerza interior. Esa palabra fuerza, o la palabra poder, es una palabra muy importante aquí, porque eso es exactamente lo que le faltaba a la ley de Moisés. Nos damos cuenta que una persona puede tener conciencia de que algo es malo, y sin embargo, siente que le falta la fuerza. ¿Para qué? Para evitarlo. Ve que es malo, y sin embargo no logra evitarlo. Cuando a uno le dicen esta frase, uno seguramente piensa, pero ¿cómo va a ser que yo me doy cuenta que algo es malo y no soy capaz de evitarlo? Pues efectivamente sucede. Sucede, sucede especialmente en tres escenarios. Cuando algo es muy deseado o muy deleitable, pero hay que abstenerse de tenerlo o de disfrutarlo, eso cuesta mucho, eso cuesta mucho. Entonces, frente a aquello que es muy deseable o muy deleitable, es muy difícil, muy difícil resistir. Cada uno de nosotros tiene que conocerse, y cada uno de nosotros pues irá encontrando, en la medida en que se conozca, qué clase de cosas son tan deseables, qué clase de cosas son tan deleitables, que incluso le cuesta trabajo abstenerse. Para una persona, por ejemplo, puede ser dinero, o fama, o aplausos, o gloria, o placeres de distinto género. Resulta que es difícil. La persona se da cuenta que es algo que no debería hacer, pero le cuesta. Ahí encontramos como una limitación que ya no es exterior, es una limitación interior. Primera vez que menciono la palabra interior, una limitación interior, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo abstenerme de eso, porque me gusta, porque lo he deseado mucho, porque es deleitable, porque me da poder o me da prestancia. Entonces, ese es un escenario en el que uno descubre la limitación interior. Y frente a esa limitación interior, ¿qué te hace la gracia? ¿Qué te hace la ley de Moisés? Nada. Solamente te sigue diciendo, eso está mal, eso está mal. Ya le dije, mal, mal está, eso está mal. Pero hasta ahí llega la ley de Moisés. hasta ahí llega. Y eso es difícil. Entonces, cuando una cosa es muy deseada, muy, muy deseada, ¿seremos más concretos todavía? Sí, seamos más concretos. Hay algunas personas, por ejemplo, que tienen lícitamente un deseo muy grande de casarse, de tener una pareja, anhelan tener una pareja, les hace falta. Saben que sería muy dulce, muy amable, pero resulta que los años van pasando implacablemente. A lo lejos suena el silbido de un tren. Y de repente, de repente, aparece una persona. Esa persona tiene todo, 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 todo. Es agradable, es bello, es amable, es un caballero, es respetuoso, es gracioso, es inteligente. Mejor dicho, como decía una señora, es Google, porque tiene todo lo que yo estaba buscando. Entonces, esta señorita, que ya empezaba a angustiarse, se encuentra con Google, con Mr. Google, pero hay un solo problema, Mr. Google es casado, claro que es casado, pero, él ya se separó, o sea, no fue ella la que dañó ese matrimonio, no, él ya se separó, ya se separó, pues está casado, pero ya se separó. Ah, bueno, y además, ya está trabajando en la nulidad, bueno, lo que pasa es que la nulidad no sale, no sale, y no sale. La verdad, no sabemos si es por problema del tribunal eclesiástico, no sabemos si es por problema de que este señor está diciendo mentiras, porque él es el que dice que ese matrimonio se puede declarar nulo, y resulta que tal vez no. y entonces esta mujer de esta historia siente cada vez más que es él, es él, es que de verdad tiene que ser él, es que no puede ser otra persona, tiene que ser él, mejor dicho, después de él se acabaron los hombres, no tengo ojos para nadie más, no tengo corazón para nadie más, es esta oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que para ella empieza a volverse una dificultad muy grande, incluso el hecho de no entregarse a él, porque él siente, ella siente que ese es el hombre que de algún modo ya posee su corazón. Esas son las circunstancias en las que decimos que la persona experimenta limitación interior. Segunda, el tema de la perseverancia, la perseverancia, la perseverancia es algo muy complejo, porque ser bueno una vez, uno lo intenta, pero tratar de ser bueno todas las veces es difícil, perseverar en el bien es difícil, sobre todo cuando ese bien supone un costo, por ejemplo, perdonar, fíjate la pregunta que en algún momento le hace Pedro a Jesús, ¿cuántas veces? Claro que otra traducción dice, ¿cuántas benditas veces tengo yo que perdonar? y hay otras un poco más duras, traducciones, entonces, ¿qué es lo que siente San Pedro? San Pedro siente que se le está acabando la paciencia, se le está acabando la gasolina, se le está acabando el impulso, y entonces la ley puede decir hay que perdonar, la ley puede decir hay que amar al prójimo, la ley puede decir muchas cosas, pero yo no estoy así como muy dispuesto a seguir perdonando a ese tipo, o sea, la persona experimenta una limitación interior por el esfuerzo repetido, le doy otro ejemplo más suave, el caso de la oración, en la ley de Moisés se prescribían una cantidad de oraciones, había que hacer unas oraciones, pero hacer esas oraciones requiere perseverancia, todos sabemos que hay días en que uno siente gran disposición para orar, pero muchos de nosotros sentimos que hay otros días en que uno no tiene tantas ganas de orar, no sé si eso les pasará a ustedes, es posible que sí, algunos se quedan serios y me miran como con cara de que pobre padre, las cosas que le pasan, pues sí, a mí me pasa, a mí, a mí me pasa, entonces, perseverar en la oración, eso no es fácil, no es fácil, perseverar en la piedad no es fácil, tercero, tercer escenario en el que es muy difícil mantenerse fiel, cuando las cosas van mal y alguien te hace una propuesta que te pone a dudar, por ejemplo, por ejemplo, el caso de la persona que vayámonos al Antiguo Testamento, la persona que ha tenido dos años de cosechas muy regulares, pero la de este año pinta todavía peor, es decir, ya lo que se viene encima se llama pobreza, vamos a tener que empezar a reducirnos y a vender lo que haya y tal vez a mendigar o a pedirle ayuda a la familia, y resulta que el vecino, el vecino dice, no, pero es que usted no se ayuda, hay que invocar a los dioses propios de esta tierra, si usted no le da culto al dios de esta tierra, de esta parcela, entonces, sus cosechas nunca van a ser abundantes, porque había la época, había la idea en aquella época de que cada pedazo de tierra tenía su propia divinidad, y uno tenía que estar en buenos términos con la divinidad, con ese dios particular, y si usted no se encomienda al dios de su parcela, si no le ofrece sacrificios al dios de su parcela, no le va bien, y usted sabe que eso es idolatría, y usted sabe que eso es brujería, usted sabe que eso apesta, que eso no es, pero es que la pobreza es dura, es complicada, y los hijos con hambre, y seguramente la esposa reclamando, por eso dice el dicho, aguantadora como mujer de poeta, entonces, 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 así como la mujer de poeta, no, bueno, ok, ya se va a inspirar, ya casi se inspira, ok, y entonces, es complicado, permanecer fiel es complicado, cuando las cosas van mal, Dios te va a proteger, le dicen al rey Ahaz, Dios te va a proteger, pero resulta que viene un ejército de 120 mil de Asiria, y ya se le unió otro ejército de 80 mil de Samaria, entonces, vienen 200 mil a atacar a Jerusalén, si, Dios te va a ayudar, pero, pero no será como bueno hacer una alianza con Egipto, para que Egipto, pues, ataque, si los de Asiria ven que Egipto está con nosotros, lo piensan más, porque esto se va a acabar, no, no, que Dios hace maravillas, que Dios hace prodigios, pues, si puede ser, pero, yo no me aparto, pero, pero siempre, vayan, 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 mandando gente para Egipto, y entonces, Ahaz tenía el corazón dividido, eso es en la época del profeta Isaías, tenía el corazón dividido, porque él decía, bueno, al fin, que va a pasar aquí, bueno, resumen, la ley de Moisés, trae preciosas enseñanzas y educa nuestra conciencia, pero en los momentos particularmente difíciles, uno siente que se queda sin fuerzas, y cuáles son los momentos particularmente difíciles, pues son, cuando tengo que decirle no, a lo que es muy deseable o muy deleitable, eso es muy difícil, cuando tengo que perseverar en el bien, y eso implica un gasto emocional o de otro género, o cuando tengo que negarme a una supuesta ayuda, que supone una infidelidad en la fe, entonces, ¿qué fue lo que descubrieron profetas como Jeremías y como Ezequiel? ¿Qué fue lo que descubrieron? Descubrieron que la alianza con Moisés no era suficiente, hay algo que no funciona en la alianza con Moisés, y oígame bien, y hay algo que no va a funcionar con la alianza de Moisés, es decir, esto no es solamente asunto de, me voy a proponer, espere que me voy a proponer, ¿sabe qué es el Antiguo Testamento? ¿sabe qué es? el Antiguo Testamento es la historia de muchas veces el ser humano diciendo, nos lo vamos a proponer, ahora sí, venga a ver, venga a ver, nos lo vamos a proponer, ahora sí, ahora sí, bueno, ya Jacob logró la paz con Esaú, ahora listos, fieles a Dios, ahora sí, vamos a proponer, ahora sí, todos con fuerza, y llegan a Egipto y empiezan a olvidarse, olvidarse, olvidarse de Dios, salen con Moisés de Egipto, bueno, ahora sí, listo, nos lo vamos a proponer, todos firmes, van a ser fieles, fieles, todo el mundo fiel, amén, amén, todo el mundo fiel, fiel, nos lo vamos a proponer, al rato estaban con el becerro de oro, llegaron a la tierra prometida, ya Moisés muere, ya había muerto, allá en el monte Nebo, el que guiaba al pueblo era el discípulo cercano a Moisés que se llamaba Josué, ¿qué le dice Josué al pueblo? bueno, ya se dieron cuenta lo que pasó, hubo una cantidad de gente que murió en el desierto por estar con esa infidelidad, con Dios no se juega, me hace el favor, si van a decir sí, que sea sí, si van a decir no, que sea no, y ahí es donde Josué suelta su famosa frase, yo y mi familia serviremos al Señor, ustedes, ¿qué van a hacer? nosotros también, pero seguro, 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 que sí, que sí, le van a echar ganas esta vez, sí, 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 todo el mundo fiel, sí, estamos en la misma página, amén, 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 entraron a Canaán y empezaron a desobedecer a Dios, él dijo, no se casen, no se, no junten su sangre con esos pueblos, primera cosa que se le dice, primera cosa que hacen, incluyendo los jueces, por ejemplo, este tipo, Sansón, él tenía un problema, no sé qué tipo de problema es ese, pero él tenía un gusto obsesivo por las mujeres filisteas, no había israelita que le gustara por lo visto, todas las mujeres que le gustaron, incluso la que lo hizo caer, que se llamaba Dalila, si era así, Dalila, la que lo hizo caer es ser una filistea, pero él tenía esa obsesión que él tenía era que unirse a las filisteas, enamorar a las filisteas, acostarse con las filisteas y él sentía que eso era no sólo el gusto que tenía por la mujer, es que el problema es que él no tenía solamente gusto por la mujer, sino tenía que ser mujer filistea, entonces uno se pregunta qué era la bobada de este tipo con las filisteas, sí, o sea, qué tenían las tales filisteas o qué, qué era lo que tenían, yo por lo menos como hombre pues también me lo pregunto, yo digo, bueno, qué pasó, qué era lo que había, qué tenían o qué, parece que no es que fueran especialmente ni hermosas ni cosa parecida, sino que era un tema de ego, en muchas culturas antiguas, el acostarse, más que acostarse, el violentar, el violar, el poseer a las mujeres de tus enemigos, es una manera de decir, yo soy más que cualquiera, entonces la obsesión de él con las filisteas tenía mucho de eso, de ego, y ese Sansón, imagínense, que se supone que fue juez en Israel, bueno, y así podríamos seguir contando, contar la historia de David, contar la historia de cómo en 2 Samuel capítulo 11, el profeta Natán le dice, mira, si eres fiel, siempre habrá un rey de Judá, siempre habrá un descendiente tuyo en el trono, siempre, siempre, y entonces David que ya había cometido pecados terribles, ustedes se acuerdan, entonces David dice, sí, sí, Dios mío, hay que ser fiel a ti, que mi casa sea fiel a ti, y entonces viene Salomón, y Salomón consagra el templo, Primera de Reyes capítulo 8, Salomón consagra el templo y Salomón ruega con una humildad y dice, señor, que tu pueblo sea fiel, que seamos fieles, pero fieles, réquete, de los réquete, réquete fieles, y después de todas esas oraciones, el primero que introdujo la brujería, la idolatría en Jerusalén fue Salomón, eso es lo que significa que el ser humano se alcanza a dar cuenta del bien y del mal, ese drama que estoy describiendo es el que resume el apóstol San Pablo en el capítulo séptimo de la carta a los romanos, allí donde dice, el bien que hago, el bien que quiero, no lo hago, hago el mal que no quiero, y dice, yo siento otra ley en mis miembros, como quien dice, no soy completamente dueño de mí, no soy dueño de mí, y donde está el problema, el problema no está afuera, porque afuera está la ley, la ley es buena, pero la ley no me libera de las limitaciones interiores, por eso necesitamos algo que obre y opere dentro de nosotros, entra en escena nuestro amado Señor Jesucristo, ¿qué trae Cristo? Cristo trae muchísimo, muchísimo bien, claro, Cristo nos revela el verdadero rostro de Dios, con lo cual destruye lo que en otras predicaciones hemos llamado la gran mentira, la gran mentira es que si soy fiel a Dios, no voy a ser feliz, Cristo destruye la gran mentira, bien, bien, buena esa, Cristo revela la misericordia, Cristo sana, Cristo realmente predica y trae el reino de Dios, sin embargo, el mismo Cristo dice esta frase, allá en el capítulo 14 de San Juan, les conviene que yo me vaya, cosa muy extraña, porque en esos mismos discursos, después de la cena, usted se da cuenta que Cristo dice, Padre, yo guardaba en tu nombre a los que tú me diste, o sea, Cristo fue buen pastor, de hecho, el buen pastor, Cristo fue el gran y verdadero pastor de esa porción del rebaño, de verdad que sí, y sin embargo, Cristo dice, es mejor que yo me vaya, eso sí que es misterioso, porque si él es el verdadero pastor, el buen pastor, porque si su amor es incomparable, porque si su palabra es tan fuerte, que cuando fueron los policías del templo a agarrarlo, tuvieron que decir, nadie ha hablado como él, porque si ese es nuestro Señor Jesucristo, porque él dice, les conviene que yo me vaya, esa es una frase que nos pone a pensar, él mismo da la explicación, si yo no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito, de hecho en esos discursos, Cristo se presenta como el primer defensor o paráclito, y habla del espíritu, como el espíritu de la verdad, que es el segundo paráclito, Cristo es el primer paráclito, porque Cristo es el abogado, que lucha por ese pequeño rebaño, que lo defiende, que lo educa, que lo forma, que lo limpia, por eso también Cristo dice, en Juan capítulo 15, dice, ustedes ya están limpios, por las palabras que les he dicho, o sea que Cristo limpia, sana, educa, forma el rebaño, todo eso es verdad, pero sin embargo se necesita el otro paráclito, se necesita el Espíritu Santo, evidentemente ese Espíritu Santo, como lo decíamos en la conversación inicial, ese Espíritu Santo, ya estaba obrando desde antiguo, ese Espíritu Santo evidentemente fue el que hizo posible cada acto de fe de Abraham, ese Espíritu Santo fue el que hizo posible la pureza de la alabanza de David, ese Espíritu Santo fue el que le dio toda su sabiduría a Salomón cuando la tuvo, ese Espíritu Santo sobre todo fue el que habló por los profetas, ese Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo estaba obrando, pero aquí viene la gran pregunta, que faltaba a esa obra del Espíritu, para que Cristo diga se necesita que venga el Espíritu, si el Espíritu ya había venido, si el Espíritu había hecho maravillas, que era lo que faltaba, cual era esa acción propia, esa novedad que traía el Espíritu, eso nuevo que iba a traer el Espíritu. Hermanos, hay una frase que tiene San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, dice, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, una cosa es que el Espíritu Santo me ilumine, me apoye, una cosa es que el Espíritu Santo me dé fuerza, acuérdate que en el libro de los jueces, por ejemplo, se describe la acción del Espíritu como una especie de fuerza que llegaba sobre aquellos hombres y les daba un liderazgo, también hay mujeres, como Débora, ese Espíritu que llegaba sobre esos hombres o mujeres y les daba como una luz, como una fuerza, algo les daba para discernir o para conocer o para luchar o para liderar, es algo extraordinario, pero nos dice San Pablo, estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, entonces ¿qué era lo que le faltaba a esos profetas o a esos jueces del Antiguo Testamento o a esos reyes del Antiguo Testamento ¿qué les faltaba a ellos en términos del Espíritu Santo? Podemos decir que el Espíritu Santo actuaba sobre ellos, podemos decir que el Espíritu Santo actuaba a través de ellos y sin embargo la plenitud palabra que nos está gustando hoy la plenitud del Señorío del Espíritu no se daba se lo voy a describir de esta manera es una palabrita que me ha gustado últimamente una cosa es que Dios te ayude y otra cosa es que Dios te dirija y entonces yo utilizo esta comparación una cosa es que Dios sea tu mecánico y otra cosa es que Dios sea tu piloto son dos cosas distintas entonces nosotros nos damos cuenta que en el caso de Sansón por ejemplo Sansón evidentemente Sansón experimentó la fuerza del espíritu muchas veces muchas veces pero la ruta de Sansón era la ruta de Sansón no era la ruta del espíritu ese es el punto y usted se da cuenta que Salomón fue guiado por el espíritu muchas veces muchas podemos decir que casi cada día Salomón tenía una experiencia del toque de la acción del espíritu y sin embargo y sin embargo y esto es triste la vida de Salomón la ruta de Salomón fue la ruta de Salomón no fue la ruta del espíritu es lo cual nos está mostrando que significa la transformación interior de la gracia la transformación interior de la gracia es que Dios deje de ser mi ayudante y empiece a ser mi capitán yo lo digo pues así en palabras tal vez demasiado informales que Dios deje de ser simplemente mi ayudante y que Dios empiece a ser mi capitán es decir que se pueda decir de mi vida la ruta de esa vida fue la ruta del espíritu no fue la ruta de Salomón no fue la ruta de David no fue la ruta de Sansón fue la ruta del espíritu esa es la novedad del espíritu entonces que es lo que hace falta para que eso suceda hace falta que el espíritu entre tan profundamente en nosotros que se pueda hablar como solamente se habla en el Nuevo Testamento se pueda hablar de una nueva creación por eso nuestro señor Jesucristo en el capítulo tercero de San Juan tiene un diálogo con un hombre muy sabio de la época que se llamaba Nicodemo Nicodemo experto en la ley sabe muchas cosas conoce muchas cosas está muy preparado excelente pero Jesús desde la primera frase sitúa la novedad que viene únicamente con él dice Jesús el que no nazca de nuevo del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios entonces el nivel lo que cambia que es el nivel de transformación el nivel de acción el nivel de acción ya estaba en Abraham claro es imposible tener la fe de Abraham sin el espíritu el nivel de acción ya estaba en José José el hijo de Jacob claro como pudo él perseverar como pudo perdonar a sus hermanos acuérdate que él perdonó a sus hermanos como pudo él perdonar a sus hermanos ahí estaba obrando el espíritu y así podríamos mirar muchos otros evidentemente en muchos de ellos veríamos esa acción del espíritu pero hay un nivel nuevo y ese nivel nuevo es el nivel de la nueva creación para entendernos un poquito más un poquito más yo lo plantearía de esta manera vamos a mirar al ser humano como una especie de pozo pozo en el que se puede bajar hay cosas de ti que son relativamente fáciles de conocer vamos a decir son la superficie muchas personas te conocen pero solo de una manera superficial si tienes buenos amigos o buenas amigas seguramente hay gente que te conoce con mayor profundidad esas personas que te conocen con mayor profundidad saben cosas de ti que otros no saben tal vez de tus tristezas tus motivaciones tus sueños tus alegrías ese es un nivel más profundo en el pozo seguramente si hay una persona que es demasiado especial para ti uno piensa por ejemplo en el caso de un matrimonio o de una amistad realmente muy prolongada y demasiado profunda hay momentos en que la persona que te conoce así en esa profundidad sabe cosas de ti que nadie más sabe es posible que esa persona conozca tus dolores más grandes los actos más vergonzosos que has llegado a cometer tus incoherencias peores pero así te acepta y te quiere estamos bajando en el pozo de tu corazón cuando uno sigue bajando por ese pozo llega a encontrar algunas cosas que son realmente tristes en muchos casos por ejemplo muchos de nosotros en esos niveles más profundos resulta que no somos ni tan buenos ni tan generosos ni tan sinceros ni tan alegres muchos de nosotros en lo más profundo de nuestro ser tenemos también dolores carencias vacíos heridas por eso yo le doy tanta importancia a todos estos congresos y retiros y todas estas actividades que hablamos de sanación porque yo soy consciente de que el ser humano en esos niveles muy profundos tiene cosas también muy profundas pero es que eso no se nota al principio una persona que tal vez ha carecido de la confianza y del cariño de un papá esa persona no lleva un letrero por la calle diciendo me faltó papá no de hecho es muy posible que esa persona trate de vivir de manera que no se le note eso pero si pudiéramos bajar en el pozo de ese corazón encontraríamos que hay hay lugares llenos de lágrimas en muchas vidas y no les estoy hablando solamente de personas sensibles o como a veces decimos los hombres que somos tan vanidosos y tan orgullosos con las mujeres ah no esas son cosas de mujeres no, no, no mire yo he tenido ocasión de estar en retiros de solo varones que tienen también una gracia especial los retiros de solo varones porque a veces el varón en esas circunstancias se extrovierte más hace poco por ejemplo estuve en el retiro más grande de varones que yo haya tenido en toda mi vida eran cerca de 600 hombres y resulta que usted se sienta a confesar usted se sienta a hablar con las personas y las personas bajan en ese pozo con la gracia que da la oración con los tiempos de silencio y de profundización la gente baja y baja y baja y baja y baja y cuando siguen bajando llegan a unas lagunas de llanto y usted ve a esos hombres llorando y a veces uno se queda desconcertado porque usted ve unos hombres así cuajados ¿no? y además se ponen aquí unos tatuajes así como quien dice soy de los duros tremendo pero llorando como niños chiquitos ¿qué pasa? que la acción del Espíritu Santo también tiene que recorrer todo eso pero la pregunta es eso ¿hasta dónde llega? ¿cuál es el fondo último? muchas personas sienten que en el fondo fondo de su vida hay cosas inexplicables demasiado dolorosas o absurdas por eso la buena amiga y doctora de la iglesia Catalina de Siena dice y advierte jamás debe descenderse a ese pozo sin la luz de Cristo porque la persona puede llegar a desesperación cuando tú empiezas a bajar y a bajar y llegas a la conclusión bueno hagamos nuestras cuentas metas metas que yo debería tener cumplidas a esta edad estoy mal 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 dolores que yo creía que ya estaban sanados estoy mal eso no se debe bajar solo no se debe bajar solo porque hay cosas ahí ahí es donde la gente puede llegar a desesperarse pero debajo del último estrato en un sector que en tú mismo no puedes imaginar sino con una luz muy especial de Dios tú empiezas a sentir una presencia diferente esa presencia diferente es la presencia cálida de la mano de Dios creador es decir que si tú bajas por el pozo de tu vida lo último último que se siente incluso más allá del barro que tal vez te decepciona o te deprime lo último que tú tocas es la mano de Dios creador solo se puede llegar allá con un regalo una gracia precisamente muy especial de Dios muchas personas nunca llegan ahí ni conocen eso ni les interesa están demasiado contentos cambiando de carro aumentando la cuenta bancaria para tener todos los premios que me dijo el banco que iba a tener porque este mes si me ganó el premio muchas personas viven en la absoluta superficie de su vida pero cuando se hace esa excursión profunda entonces llegamos a esos niveles y en esos niveles uno empieza a descubrir por ejemplo que el gran problema de la vida no es lo que uno había pensado por ejemplo hay personas que dicen mire a mi con que me dieran unos que le digo yo unos 200 millones con eso con eso salgo de lo básico o como rezaba por ahí un amigo señor señor concédeme ganarme la lotería para demostrarle al mundo que el dinero no me cambia entonces la gente cree que su problema es el dinero la gente cree que su problema es la salud que su problema es el trabajo que su problema es el lugar donde está muchísimas personas creen que el problema es afectivo no es que si mi esposo cambiara y el esposo piensa si me cambiaran la esposa o sea hay una serie de cosas ahí que pasan pero el verdadero problema no es ese el verdadero problema no es ese cuando se llega a esos niveles profundos uno se da cuenta usted no me lo va a creer tal vez pero uno se da cuenta que lo que realmente le ha bloqueado a uno la vida es uno mismo y uno se da cuenta que en el fondo de la vida de uno hay unas realidades de pecado que lo han acompañado toda la vida realidades de miedo realidades de mentiras realidades de apariencia uno se da cuenta de eso eso es lo que sucede en un buen retiro espiritual San Ignacio de Loyola fundador de los jesuitas decía que se necesitaba por lo menos un mes de un buen retiro para llevar a la gente más o menos a ese nivel más o menos a ese nivel y no hay prueba de que efectivamente se logre siempre porque repito siempre será un regalo entonces que es lo que viene a ser el Espíritu Santo el Espíritu Santo recorre todos esos estratos todos esos y para que se dé la nueva creación se necesita que la acción del Espíritu Santo toque la mano de Papá Dios creador es decir cuando el Espíritu que viene de fuera Romanos capítulo 5 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado cuando el amor que viene de fuera toca y abraza el amor que hizo posible mi vida en ese momento cuando se junta el amor de fuera y el amor de dentro en ese momento yo me siento abrazado interiormente a la inmensa mayoría de nosotros nos gustan los abrazos obviamente de una persona que sea de confianza el buen amigo la persona que uno sabe que lo quiere pero la gran mayoría de los seres humanos nos gustan los abrazos pues lo que hace el Espíritu Santo es ese abrazo pero es abrazarte por dentro porque el problema siempre estuvo adentro acuérdate que la prisión era la prisión interior el problema siempre estuvo adentro el problema no es el país el problema no son los ricos ni los pobres ni la derecha ni la izquierda el problema no son las incoherencias de otros ni los pecados de otros el problema siempre estuvo adentro por eso Jesús que es el que vive óyeme esto Jesús es el que vive en esta interioridad Jesús vive así por eso la palabra de Jesucristo tiene una capacidad de penetración como espada de doble filo dice la carta a los hebreos porque Jesús vive en esta profundidad impresionante Jesús vive en esta profundidad mis hermanos y en esa profundidad Jesucristo nos dice el problema está es adentro no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre es lo que sale de ti cuando viene el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo rompe toda barrera y llega hasta la profundidad de tu ser entonces el Espíritu Santo toca el absurdo y lo revienta y el Espíritu Santo amor que viene de fuera por la intercesión por la intercesión de Cristo toca la mano amorosa de papá Dios creador y cuando eso sucede tú quedas abrazado interiormente y en esa especie de vientre nuevo en esa especie de matriz nueva de amor ahí eres nueva criatura a partir de ese momento si esto sucede y en muchos de nosotros ha sucedido aunque sea parcialmente cuando esto sucede entonces la persona empieza a llevar una vida en Dios una vida según el Espíritu una vida transformada por la gracia la transformación de la gracia entonces de que depende de que la efusión del Espíritu penetre hasta lo más hondo de mi ser que no haya área de mi vida que se quede sin el rocío sin el baño sin la efusión del Espíritu Santo de eso depende y si eso sucede y si ese Espíritu llega con esa abundancia a nosotros entonces ya podemos hablar de una verdadera transformación ¿qué es lo primero que hace esa gracia? bueno aclaremos una pequeña cosa sobre la gracia el Espíritu Santo como tal Él es la gracia pero esa gracia se le llama gracia increada porque el Espíritu Santo por supuesto no es creado porque es eterno como el Padre y el Hijo entonces el Espíritu Santo es la gracia pero es la gracia ¿qué? increada la obra que hace el Espíritu Santo cuando toca los las áreas más profundas de tu ser esas áreas en las que tú no tienes disculpas ni explicaciones esas áreas en las que tú estás en silencio y en profunda indigencia bienaventurado el que llegue a eso bienaventurado mire la vida de los monjes la verdadera vida de los monjes es esa o sea lo que querían los monjes era eso esa es la suprema iluminación del monje que llegue allá esa gracia del Espíritu y que le permita vivir así bueno entonces ¿qué pasa? cuando esa gracia del Espíritu llega ahí esa obra que hace el Espíritu en ti pues tú si eres criatura entonces la obra que hace el Espíritu en ti es la que llamamos la gracia creada el Espíritu es gracia increada la obra que él hace en ti que es obra de transformación es gracia creada esa es una primera distinción segunda distinción ¿qué es lo primero entonces que hace esta gracia del Espíritu esta gracia creada que es lo primero que hacen nosotros hemos dicho que en el fondo fondo de nuestro corazón hay una cosa que es rebeldía que es absurdo que es mentira que es apariencia que es orgullo cada persona lo podrá describir de un modo distinto de un modo distinto si usted no siente que esa es la realidad suya no lo voy a discutir con usted simplemente rezaré y rezaré y rezaré y rezaré y me moriré rezando y un día usted verá que eso es así porque eso no se lo puede enseñar nadie a nadie nadie tendrá que enseñar a su prójimo dice el profeta nadie podrá enseñar a su prójimo cuando usted llega a ese penúltimo nivel el penúltimo nivel es el del último barro suyo porque acuérdese que el último último nivel es la mano de papá Dios que es el que lo sostiene a usted si Dios no lo estuviera sosteniendo en el ser pues usted no existiría desaparecería el penúltimo nivel es el barro suyo y el penúltimo nivel en el que está el barro suyo ese penúltimo nivel es el que tiene esos nombres absurdo mentira orgullo incoherencia apariencia si usted alguna vez en su vida ha sentido una especie de repulsión profunda hacia su propia vida como una especie de rabia que al mismo tiempo es rabia hacia el universo rabia hacia la vida pero sobre todo rabia como hacia usted mismo como diciendo ¿por qué será que todo el mundo es mentiroso y yo soy el peor mentiroso? ¿por qué será que todo el mundo es tan orgulloso y yo soy tan duro también? es esa sensación si usted ha tenido una sensación parecida a esa seguramente usted conoce algo de ese barro penúltimo que está ahí entonces ¿qué es lo que hace el espíritu cuando llega a ese barro? ¿qué es lo que hace el espíritu? ahí es donde sucede la primera gran transformación esa primera gran transformación es la que llamamos la justificación es decir le regala a usted como primer como primerísimo regalo el espíritu santo le da la reconciliación profunda es una transformación profunda que hace que usted quede en amistad con Dios que desaparezca lo que el padre nuestro llama las deudas en griego o feilemata en el padre nuestro decimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden en tiempos antiguos se decía perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores al fin que son deudas son ofensas son las dos cosas son las dos cosas ofensa y deuda son dos intentos de traducir la palabra o feilemata o feilemata que es o feilemata es el obstáculo producido por una deuda entre dos personas usted me prestó una plata yo no se la he pagado que debe pagársela hace dos años nos encontramos por la calle yo lo saludo bueno y que que más que hay de cosas que hay de cosas no sino a ver o sea hay un problema hay un problema que pendiente entonces que es lo que hace la gracia que es lo que hace la justificación la justificación borra ese obstáculo hace que usted pueda mirar que usted pueda mirar más allá de ese barro penúltimo más allá de ese barro que usted llamaba el absurdo de su vida y cuando ese barro se vuelve limpio transparente por la acción del espíritu acuérdese que es lo que estaba debajo la mano de papá Dios cuando usted puede mirar la mano de papá Dios porque ya ese barro se limpio porque lo limpio el espíritu porque usted ha recibido la justificación cuando usted ve la mano de papá Dios usted empieza a sentirse hijo en ese momento usted empieza a sentirse hijo y por primera vez en su historia usted suelta una palabra que es la palabra de Jesús Abba entonces que es lo primero que le da que le da el espíritu le da la justificación la justificación que es lo pone a usted en paz y salvo con Dios a paz y salvo con Dios es decir usted siente que el obstáculo desapareció usted siente que ya no hay obstáculo usted siente que ese barro sucio ya no está que se ha vuelto transparente y usted mira a través de ese que era el barro transparente usted mira a través de ese barro y usted ve la cercanía de ese Dios amor y usted sabe que usted viene de ahí y no hay ninguna palabra que pueda traducir esa maravillosa alegría como la palabra papá padre Abba en ese momento hermano usted empieza a vivir algo maravilloso que se llama la filiación usted empieza a sentirse hija usted empieza a sentirse hijo usted empieza a sentir que tiene derechos pero los derechos no son los derechos de la rebeldía los derechos no son los derechos del capricho los derechos no son los derechos de la ONU los derechos no son los derechos del código civil yo tengo derecho porque quien me hizo tiene poder sobre mí entonces tengo usted se siente hijo esa es la transformación interior usted se siente a paz y salvo y usted se siente hijo a partir del momento en el que usted se siente hijo usted se siente vivo no es una realidad estática y esa realidad de transformación es la que llamamos la divinización la deificación que es entonces esa divinización es el crecimiento de la obra de Dios ahora que no hay obstáculos porque por supuesto cuando estábamos separados de Dios cuando estábamos alienados alienados separados de Dios no era posible no había como no puede crecer la vida de Dios en mí no puede crecer lo que va a haber ese estancamiento lo que va a haber que es realmente lo que va a haber un recuerdo muerto eso es lo que hay un recuerdo muerto y a mí me da tanta tristeza que hay tantas personas que hablan así un recuerdo muerto si yo me acuerdo mi primera comunión yo me acuerdo si yo estuve por allá en un grupo parroquial si me acuerdo por allá en la época de Monseñor Aníbal Duque si me acuerdo la cantidad de gente aquí que no sabe quien es Monseñor Aníbal pero bueno seguiremos entonces la persona que se siente separada de Dios no siente crecimiento por consiguiente tampoco siente futuro entonces fíjate lo que te va dando el espíritu te da reconciliación te da el paz y salvo te da amistad con Dios te da capacidad de oración te da el sentirte hijo te da futuro habéis nacido de nuevo para una esperanza viva pura incorruptible dice la primera carta de Pedro habéis nacido para una esperanza nueva porque hay esperanza eso mucha gente no se lo pregunta porque hay esperanza ah porque de ahora en adelante todo me saldrá bien no 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 hay mucha cosa que le puede salir bien otra cosa le va a salir regular y otra mal la esperanza que es hay crecimiento esa es la esperanza la alegría es hay crecimiento porque la misma vida que hay en Dios circula en mí porque los mismos derechos de Cristo son derechos que con los que yo puedo contar oiga eso eso es lo que San Pablo llamaba ser uno coheredero entonces que hace el Espíritu Santo el Espíritu Santo empieza a transformar dijimos que llegaba a ese nivel profundo pero de ese nivel profundo empieza a transformar todo todo hacia arriba todo y que le cambia todo le cambia todo a usted le cambia hasta el caminado caminado tiene que cambiar la cara de Tote le cambia le cambia la cara de Tote usted tiene una mirada diferente usted tiene una sonrisa diferente usted tiene un comportamiento diferente porque usted ha sido transformado interiormente entonces usted tiene una manera de ver distinta eso se nota especialmente en dos cosas con las que vamos a terminar esta conferencia primero vamos a hablar un poco de la acción que ese Espíritu hace en nuestras potencias y luego vamos a recordar los maravillosos dones del Espíritu Santo entonces por ejemplo en nuestra inteligencia que va a suceder con la inteligencia resulta que tu ser ha sido renovado por el Espíritu Santo has recibido una gracia la vida de Dios está en ti la noticia más maravillosa que te puedo contar es que Dios nunca está inactivo Dios nunca está pasivo nunca no es un fuego que puede existir sin quemar no es un viento que puede existir sin soplar no es una luz que puede existir sin iluminar o sea que donde Dios está Dios está actuando eso quiere decir que cada segundo de tu vida en el Espíritu es un segundo de transformación en el esto es maravilloso no depende esa acción del Espíritu no depende en principio no depende en principio de actos tuyos en esto se da una gran diferencia entre los hábitos naturales y el crecimiento de la gracia porque los hábitos naturales ciertamente necesitan del ejercicio así por ejemplo usted necesita ejercitar ciertos hábitos para que lleguen a ser como una segunda naturaleza para usted usted necesita ejercitarse resulta que la obra de la gracia de suyo de suyo no necesita eso nuestro señor jesucristo lo dice misteriosamente en una parábola que solo está en el evangelio según san marcos la famosa parábola de la semilla que crece sola la manera como describe esto la doctora de siena la que hay que citar con alguna frecuencia la manera como es cristo la doctora de siena es que dios no se va si no lo echas entonces por ejemplo tú comulgas si tú permaneces en gracia de dios esa comunión sigue obrando y obrando y obrando y obrando en ti y entonces tú comulgaste y te fuiste a dormir pues durante la noche la comunión sigue obrando en ti tú te confesaste recibiste la gracia santificante esa gracia que recibes sigue obrando el bautismo sigue obrando siempre dios está obrando en ti esto es muy importante muy importante creerlo porque hay mucha gente que no lo sabe y mucha gente que no lo cree el señor está obrando permanentemente el señor está obrando en ti está obrando y esa obra del espíritu la reconocemos especialmente a través de sus dones y carismas entonces hay dones del espíritu son siete principales hay dones hay dones del espíritu que tienen que ver especialmente con nuestra inteligencia y hay dones del espíritu que tienen que ver especialmente con nuestra voluntad y hay un don que tiene que ver con la inteligencia y la voluntad entonces hablemos brevemente de cómo se da esa transformación que van haciendo los dones porque dice santo tomás de aquino lo propio de los dones del espíritu es que empecemos a obrar a la escala de dios que significa la escala de dios con frutos inesperados grandiosos infinitos impredecibles realmente una vida en el espíritu es algo absolutamente precioso entonces hablemos de dones del espíritu que dones trae el espíritu bueno el espíritu trae en primer lugar el don de entendimiento vamos a hacer aquí un pequeño recordatorio el don de entendimiento y para qué sirve el don de entendimiento pues el don de entendimiento hace que cuando dios te hable tú le entiendas especialmente en su divina palabra es decir te permite la comprensión de lo que dios te ha querido decir desde siempre porque dios desde siempre ha querido hablarte porque tú eres su hija porque dios desde siempre ha querido que tú le escuches y que tú lo sientas cercano pero sin el don de entendimiento sus palabras resultan demasiado confusas cifradas ambiguas lejanas el don de entendimiento hace que tú sientas la palabra cercana la comprendas y la puedas relacionar una con otra luego viene el don de ciencia que también tiene que ver con la inteligencia que hace el don de ciencia el don de ciencia es el que permite reconocer el paso y la acción de dios en la naturaleza y en la historia entonces con el don de ciencia todo conocimiento que tú tienes por ejemplo de física de astronomía de biología de medicina se convierte en alabanza al creador porque en todo lo que tú ves solo ves grandeza del señor pero además en la historia humana tú empiezas a ver cómo suceden cosas absolutamente preciosas y cómo la providencia de dios preside la historia humana lo más grandioso del don de ciencia lo que creo que te va a gustar más es lo que sucede dentro de ti porque el don de ciencia te permite leer tu propia historia y al leerla te permite descubrir que dios siempre estuvo y ese descubrimiento trae una paz trae un gozo interior el don de ciencia en general trae ese género de serenidad porque con el don de ciencia nos acostumbramos a que dios realmente está al control entonces vemos cosas horrendas en nuestra sociedad vemos cosas decepcionantes en nuestra familia vemos cosas muy tristes en la iglesia y sin embargo el don de ciencia nos preserva en una claridad en una en una luz que es muy bella luego tienes el don de consejo también tiene que ver con la inteligencia que hace el don de consejo el don de consejo en primer lugar hace que tú puedas descubrir cuál es la mejor manera de obrar según dios dígame si eso no es un regalazo el don de consejo no es en primer lugar para aconsejar a otras personas el don de consejo es para que tú seas sensible a lo que dios quiere que tú hagas en el aquí y ahora para que tú tengas el oído despierto como dice el cántico del siervo cada mañana me despierta el oído para que yo oiga como los iniciados pero las personas que crecen en el don de consejo luego van teniendo una capacidad de discernimiento y de lucidez que hace que también le puedan ayudar a otras personas pero esa es como una segunda parte entonces estos tres dones son transformación que el espíritu hace dentro de ti y estos tres dones son los que hacen que tú puedas comprender mejor la palabra que tú puedas leer mejor la historia y la ciencia y que tú puedas conocer mejor la voluntad de dios para este momento que estás viviendo bueno luego tenemos que hablar de los dones que tocan especialmente nuestra voluntad los dones que tocan nuestra voluntad empiezan con el temor de dios el temor de dios es un don precioso que tiene como tres grandes fases que bueno que ustedes están tomando apuntes a gran velocidad así se debe hacer que tomar apuntes a gran velocidad creo que es un requisito que deberían tener estos cursos cuantas palabras por minuto bueno el don de temor de dios tiene como tres fases en una primera fase el don de temor de dios trae una gran claridad sobre las consecuencias de los pecados que uno ha cometido y sigue cometiendo y por consiguiente en su expresión más rústica y primera el don del temor de dios se parece se parece se parece no es igual se parece a una especie de miedo no es miedo pero si hay una conciencia de la gravedad la seriedad del pecado o sea el pecado no es un juego esto tiene consecuencias ese es como el primer nivel del temor de dios luego viene un segundo nivel del temor de dios ese segundo nivel es cuando la persona empieza a descubrir todo lo que se ha estado perdiendo y todo lo que se está perdiendo por estar lejos de dios es grave el tiempo que he perdido es el momento en el que la persona dice tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva cuantas cosas me he perdido pero que que pasa conmigo que es esto dios mío yo viendo telenovelas además mexicanas que pasaba como así o sea que era esa música que yo estaba oyendo como era que yo oía esa música pero pero que pasaba conmigo que en que estaba yo dios mío en que estaba yo como era que yo iba a esos lugares como era que yo me dedicaba me sentaba a rajar y a rajar con los amigos con las vecinas y a murmurar pero que vida la que yo estaba llevando cuanto tiempo he perdido es un segundo nivel en el temor de dios y luego viene el tercer nivel que es el más precioso donde se manifiesta con toda su fuerza el temor de dios que es el que realmente merece el nombre del don del temor de dios es temor de ofender a dios es que lo amo demasiado es que lo amo demasiado es que no quiero desagradarle en nada tú piensa en la persona que esté más enamorada pero más más enamorada pero más terriblemente enamorada mejor dicho eso pasó por traga maluca y siguió derecho mire esa persona que está súper pero súper enamorada no quiere ofender no quiere desagradar en nada en nada es tan tan hermoso o sea es algo bonito porque eso lo inventó dios no es algo bonito cuando las personas están enamoradas y entonces piensan y piensan no para gran desespero de los papás piensan mamá este vestido me queda bien si hija ya te has probado 17 vestidos ese te queda no pero es que no sé creo que no me voy a probar otro vaya hija vaya porque porque no quiere desagradar entonces el temor de dios actúa en nuestra voluntad y se traduce finalmente en ese deseo de agradar y en esa repulsión a la posibilidad de desagradar a dios segundo el segundo don que debemos mencionar con respecto a la voluntad es el don de fortaleza el don de fortaleza es el que nos prepara para aguantar la oposición porque vamos a encontrar dura oposición si de verdad somos cristianos usted sabe lo que vamos a encontrar vamos a encontrar dura oposición a veces va a ser indiferencia a veces nos van a poner en ridículo a veces nos van a insultar a veces nos van a marginar usted ve que hay gente que está defendiendo las dos vidas tenemos este caso que está sacudiendo a nuestro continente un médico de apellido Rodríguez Lastra cierto que se plantó en que él no iba a hacer un aborto no lo iba a hacer porque no había por qué matar a ese niño y yo estoy de acuerdo con él y yo digo si hubiera que matar a alguien que maten al violador porque van a matar al niño y este señor entonces ya fue castigado por la ley en Argentina no va a ir a la cárcel pero indudablemente hay un antecedente penal que queda y una serie de consecuencias para él pero la gravedad está en lo ridículo lo absurdo de que se condene a una persona un médico sobre todo por salvar una vida es absurdo pero uno sabe que eso es lo que le espera entonces el don de fortaleza te prepara para esas luchas voy a encontrar oposición voy a encontrar resistencia pero hay que perseverar hay que permanecer en donde brilla con mayor claridad el don de fortaleza en los mártires por supuesto tercer don el don de piedad el don de piedad es el tercer don que debemos mencionar cuando se trata de la voluntad que es lo que trae el don de piedad el don de piedad es un extraordinario crecimiento en la certeza de la condición de hijos pietas es el nombre que dieron los antiguos latinos al amor propio entre padres e hijos entre hijos y padres entonces el don de piedad hace que tú sientas que crezcas no que lo sientas solo una vez sino que tú crezcas en la dulce certeza de que eres hijo de que eres hija y es algo tan fuerte tan fuerte que llega el momento en el que tú sientes que tú eres más hijo de Dios que hijo de tu papá o hijo de tu mamá tú sientes que tú eres más hijo de Dios que eso lo que le pasó a San Francisco de Asís acuérdese que San Francisco el papá de San Francisco de Asís empezó a amenazarlo y usted que devuelva todo lo voy a desheredar si me oyó lo voy a desheredar sin herencia se va a quedar si está oyendo está sordo lo desheredo responde Francisco se quita su ropita las crónicas dicen que quedó en ropa interior se quita su ropita la devuelve y dice mi padre es Dios entonces el don de piedad trae eso pero esa certeza de que mi padre es Dios inmediatamente se traduce en otra certeza que también la vemos en Francisco de Asís ¿cuál es esa otra certeza? si Dios es mi padre entonces los demás son mis hermanos es un sentimiento profundo de fraternidad que implica una manera una manera tan especial de tratar a la gente sobre todo sobre todo a los más pequeños a los más frágiles a los más débiles no por simple filantropía no por simple empatía no por simple búsqueda del bien común sino porque de verdad es hijo de mi mismo padre somos del mismo padre somos de la misma familia todo eso trae el don de piedad ¿cuál es el don que nos hace falta? sabiduría el don de sabiduría participa obra transforma tanto la inteligencia como la voluntad ¿qué hace el don de sabiduría en cuanto a la inteligencia? pues nos ayuda a percibir el saber algo así como lo que dice San Pablo en primera Corintios nosotros tenemos la mente de Cristo es un acercamiento al pensamiento de Dios eso está sublime ¿no? acercamiento al pensamiento de Dios y eso es solo una parte el don de sabiduría coinciden los autores en que el gran don de todos los dones del espíritu es este el don de sabiduría porque la segunda parte del don de sabiduría la primera parte tiene que ver con el saber la segunda parte tiene que ver con el sabor de manera que el don de sabiduría hace que yo no solamente conozca entienda adquiera la perspectiva de Dios sino que además le encuentre sabor y la gran maravilla del don de sabiduría ¿cuál es? hermanos la gran maravilla del don de sabiduría es que cuando uno le encuentra sabor al bien el mal pierde todo poder ¿usted se acuerda cuál era el problema con el mal? ¿no? el problema con la ley de Moisés es que la ley de Moisés le decía a uno eso no está bien ojo no está bien esa es la alarma no está bien no está bien hasta ahí llegaba la ley de Moisés hasta la alarma pero mientras tanto el mal seguía sabiendo muy sabroso muy sabroso ah está picho corrupto dañado y envenenado pero sabe tan bueno ese es el peligro por eso el mal tiene poder sobre nosotros si el mal no tuviera buen sabor uno no pecaba nunca claro quien va a pecar con mal sabor pero el problema del pecado es que tiene buen sabor cuando llega el don de sabiduría cuando el don de sabiduría se adueña de usted que espero que le suceda antes de que se muera cuando el don de sabiduría se adueña de usted ese don de sabiduría que hace que lo bueno es lo que le sabe bien a usted tenemos un testimonio impresionante el don de sabiduría en otro Ignacio he citado antes a Ignacio de Loyola ahora termino mis palabras citando a Ignacio de Antioquía el obispo y mártir fallecido en el año 107 porque fue triturado en el circo romano por los dientes de las fieras esa fue la muerte que tuvo este santo obispo cuando él iba de camino imagínate desde Asia hasta Roma cuando él iba de camino escribió escribió varias cartas que son un testimonio precioso las siete cartas a las iglesias las siete cartas de San Ignacio de Antioquía en una de esas cartas él dice no le encuentro sabor a nada solo escucho dentro de mí una voz que dice ven al padre nada le sabía no le encontraba sabor a nada hay varios santos que han hablado de esa manera que quiere decir eso que si usted por ejemplo se come una empanada y le encuentra sabor falta falta todavía más más don de sabiduría entonces Ignacio de Antioquía decía no le encuentro sabor a nada bueno él lo decía por contraste seguramente si hubiera habido empanadas en ese momento el hecho mis hermanos es que el don de sabiduría es el don del saber y del sabor así no se le va a olvidar el tema resumen resumen necesitábamos de la gracia divina porque sabemos porque sin la gracia divina la acción del espíritu era simple era simple toque que no llegaba a la profundidad segundo cuál es esa profundidad esa profundidad es donde está el encuentro con nuestro más profundo absurdo y a través y más allá de eso el encuentro con la creación el encuentro con la mano creadora de Dios Padre cuando el espíritu santo llega a esa profundidad entonces somos hechos nuevas criaturas esa es la transformación interior los frutos de esa transformación interior son la justificación es decir que quedamos a paz y salvo con Dios tenemos paz lo sentimos cerca nos sentimos hijos de Dios la vida de Dios circula en nosotros y entonces empezamos a crecer en la vida de hijos y ese crecimiento se puede describir sobre todo cuando mencionamos los dones del espíritu que es con lo que hemos terminado nuestra exposición gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Espíritu y al Espíritu Santo amén